Muy buenas y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a utilizar el Theme Builder para crear un área de footer. Vamos a hacer algo como lo que estáis viendo aquí, que como podéis observar está compuesto por una sección que tiene a su vez dos filas, una fila superior y una fila inferior. Vamos a ver la estructura mejor aquí en Wildframe. Tenemos una sección que es todo el contenedor y luego una fila superior con una sola columna donde tenemos colocado el menú y luego una fila inferior en la cual tenemos dos columnas. En la izquierda tenemos un módulo texto con un mensaje y en la derecha tenemos un módulo de seguir en medios sociales. La distribución que tenemos aquí, fijaros, es esta. Bueno, pues vamos a poner en marcha esta construcción. Vamos a verlo otra vez en modo visual. Aquí lo tenemos, el menú arriba, abajo un texto y aquí un módulo de iconos de redes sociales. Vamos al escritorio y vamos a arrancar el Theme Builder. Hacemos clic. En la clase anterior lo que hicimos fue crear un header, un área de header, pero aquí en el Default Website Template. Es decir, que ese header iba a aparecer en todas las páginas del sitio web, ya que lo estábamos aplicando al Default Website Template, al template o plantilla por defecto del sitio web. En este caso podríamos añadir un footer aquí en el Default Website Template, pero por cambiar vamos a hacerlo, por ejemplo, que sea un footer que solo aparezca en la página de inicio. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo template y vamos a asignarlo solamente a la Homepage. Y le damos a Create Template. Ya tenemos creado un template que está asignado a la página de inicio. Ahora vamos a hacer clic aquí en Add Custom Footer, añadir un footer personalizado. Hacemos clic. Y ahora elegimos Build Custom Footer, construir footer personalizado. Ya sabéis que desde aquí, desde esta opción, podríamos añadir un footer ya desde la biblioteca. Pero en este caso vamos a construirlo desde cero. Hacemos clic. Y hacemos clic en Empieza a Construir. Voy a desplegar las opciones que tenemos por aquí para guardar, etc. Y bueno, vamos a añadir una primera fila de una sola columna. Ya la tenemos aquí. Y debajo vamos a añadir una nueva fila. En este caso, con una distribución de dos columnas. Concretamente esta de aquí. Y veis, tenemos una fila arriba y otra abajo. Vamos a asignar una serie de colores de fondo de ejemplo para ver cómo se están mostrando las áreas de cada contenedor. Vamos a coger la sección. Vamos a establecer un color de fondo. Ya sabéis que esto es solo de ejemplo. Vamos ahora a esta fila. Y le vamos también a establecer un color de fondo. Y vamos a poner esta fila. Y le vamos a poner otro color de fondo. Perfecto. Bueno, vamos primero a empezar, por ejemplo, a quitar los márgenes. Los márgenes de la sección. Este margen superior lo vamos a eliminar. Y este margen inferior. Podríamos hacerlo aquí visualmente. ¿Veis? Pero es difícil afinar y dejarlo exacto. Aunque bueno, parece que se ha quedado bastante bien. Pero puede que no esté exacto. Yo prefiero hacerlo en la configuración. Hago clic aquí en configurar. Me voy a diseño. Me voy a separador. Perdón. A separador no. A separación. Aquí. Y fijaros que en el relleno visualmente he llegado a poner tres. El relleno, recordad que es un margen interior o padding. En este caso estamos en la parte superior. Y fijaros que lo he podido dejar a simple vista en tres. Aquí hay que poner cero. Ahora veis que ya no hay ningún margen. Y en la base, igual. La base es la parte inferior. Sería un padding de la parte inferior. Y veis que ya hemos quitado el margen superior y el inferior de la sección. Ahora lo que vamos a quitar es este margen que hay entre las dos filas. Voy a abrir la fila superior, la configuración. Me voy a diseño. Me voy a separación. Y ahora lo que voy a poner a cero es un margen exterior. Margen. De la parte inferior, que sería la base. Vamos a ponerlo a cero. Y como veis ya están a tope la fila superior con la inferior. Ahora lo que voy a hacer es darle anchura completa a la fila inferior. La fila superior la voy a dejar así. Porque simplemente fijaros que como tengo el menú aquí centrado, pues bueno, con poner el mismo color de fondo para la fila superior y para la sección, pues valdría. No haría falta que tuviera anchura completa, aunque también lo podéis hacer así. Saldría el mismo resultado. Bueno, voy a la fila inferior. Le doy a configurar. Me voy a diseño. Me voy a tamaño. Y ahora vamos a ponerle anchura máxima. Le vamos a colocar en porciento, porcentaje. Le vamos a poner 100. Y aquí, en la limitación de anchura máxima en píxeles, vamos a poner ninguna. Vamos a poner none. Aquí lo tenemos. Y fijaros, como ya tenemos, la fila de abajo con anchura completa y la de arriba tal cual estaba. Ahora, lo que voy a hacer es establecer ya los colores de fondo definitivos. Vamos a guardar. En primer lugar, voy a establecer el color de fondo de la fila inferior. Vamos aquí a fondo. Vamos a coger el color que lo tengo por aquí apuntado. Este sería de la fila inferior. Y vamos ahora al de la fila superior, que sería este de aquí. Y hemos dicho que en la sección le vamos a dar el mismo color de fondo. Y le damos a guardar. Ahora, vamos a proceder, por ejemplo, en la parte superior, a añadir el menú. Hacemos clic para añadir un nuevo módulo. Y vamos a añadir el módulo menú. Elegimos el menú, que será el menú 1. Evidentemente, el color de fondo que hay que poner en este menú, en este módulo, es transparente para que se vea el color de fondo que hemos establecido en sección y fila superior. Para esto, nos vamos aquí a fondo y le damos a transparente. Perfecto. Ahora, vamos a comenzar con el diseño. Vamos a diseño, menú texto. Vamos a ver el tipo de fuente. Vamos a poner Montserrat. Vamos a ver el grosor. Vamos a probar con un semiball. Vamos a ver el tamaño de la fuente. Y vamos a ir comparándolo con el que tenemos aquí. También lo tenemos con mayúsculas. Vamos a poner mayúsculas. Aquí. Lo tenemos un poco más pequeño. Vamos a ver qué tal así. Y vamos a darle algo menos de grosor. Vamos a ponerlo en medio. Color. Vamos a poner el color blanco. Y ahora lo que vamos es alinear el texto al centro. Bueno, yo creo que podría ser algo así. Vamos a ver. Sí. Un poquito más pequeño el texto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 15. A ver. Bueno, mejor. Y ahora voy a reducir estos márgenes. Este sería el margen interior, superior de la fila. Que si queréis, vamos a verlo en la configuración. Diseño. Vamos a separación. Y aquí tenemos en el relleno superior y base. Por ejemplo, vamos a poner 5 píxeles arriba. ¿Veis cómo se ha reducido? Y aquí 5 píxeles abajo. Vamos a ver si este es más o menos, tal vez un poquito más. Fijaros. Vamos a darle un poquito más. Vamos a darle 7. Y 7. Fijaros que lo que estamos modificando es el margen interior, que es el relleno. Margen interior superior y margen interior inferior. Dentro de la fila es el margen que hay entre el módulo y la parte superior de la fila. Es el margen interior. Bueno, vamos a guardar. Ya lo tenemos más o menos como aquí. Y ahora, vamos a añadir aquí abajo un módulo de texto. Vamos a poner el texto que tenemos por aquí preparado. Borramos este texto. Y pegamos este. Perfecto. Ahora vamos a empezar a configurar este diseño de texto. Vamos a la fuente Monserrat, que es la que estamos utilizando en la web. El grosor. Bueno, un poquito. Vamos a ver si podría ser el medio. Vamos a ponerlo cursiva, que está el texto en cursiva. Vamos a ponerlo en blanco. Vamos a aumentar un poco el tamaño de fuente. Hacerlo más o menos, como tenemos aquí. Un poquito más pequeño. Vamos a ponerlo aquí en 18. Incluso en 17. Vamos a probar mejor. Vamos ahora a poner un margen interior aquí. Un margen que separe este módulo. ¿Veis? Vamos a este mismo módulo, a diseño. Y nos vamos a ir a separación. Vamos a buscar. Y vamos a meter un relleno o margen interior. Pero por la izquierda. Vamos a darle, por ejemplo, 15 píxeles. ¿Vale? Y bueno, más o menos, veis que está como tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a añadir aquí es otro módulo. Vamos a añadir nuevo módulo. Y vamos a buscar el de redes sociales. Seguir en medios sociales. Vamos a añadir una nueva red social. Aquí tenemos Instagram. Añadimos una nueva red social. Instagram. Y ya tendríamos las tres redes sociales. Fijaros que tenemos las tres redes sociales con un fondo blanco y un color gris en el interior. Vamos a configurar cada una de las redes sociales. Aquí tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Vamos a abrir Facebook. Fijaros que tenemos aquí fondo. Y vamos a ponerle un fondo blanco. Luego veremos el interior de qué color lo ponemos. Pero de momento el fondo blanco. Aquí pondríamos el enlace, la URL de nuestra página de Facebook. Para que al hacer clic en el enlace se vaya a nuestra página de Facebook. Vamos a Twitter y hacemos lo mismo. Fondo blanco. Y nos vamos a Instagram. Nos vamos a Instagram y hacemos lo mismo. Fondo blanco. Perfecto. Ahora en la zona de diseño general del módulo. Vamos a diseño. Vamos a iconos. Y vamos a establecer el color que tenemos por aquí. Este color. Lo vamos a establecer en los iconos. Color del icono. Vamos a establecer el color gris. Y le damos a guardar. Vamos a ir guardando lo que estamos haciendo. Vamos ahora a colocar estos iconos. Aquí los tenemos, veis, situados a la derecha. Vamos a diseño. Alineación. Y los colocamos a la derecha. Pero, lógicamente, vamos a dejarle aquí un pequeño margen. Ahí un pequeño margen. Nos vamos a diseño. Separación. Y le vamos a meter un relleno. Es decir, un padding o margen interior. Pero, en este caso, lo vamos a meter ahí a la derecha. Vamos a meterle 15, por ejemplo. Bueno, ya se queda ahí un poco separado. Guardar. Vamos a guardar todo lo que ya hemos hecho. Y ahora, simplemente, nos queda reducir un poco los márgenes que tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poco más estrecho. Para esto, pues bueno, vamos a trabajar un poco los márgenes. En vez de tocarlo aquí, vamos directamente a la configuración. Vamos a diseño. Separación. Y lo que vamos a tocar es el margen interior. Es decir, el relleno. Superior y base. Por ejemplo, vamos a poner 10 aquí. A ver qué tal. Vamos arriba. Comprobar. Le tenemos que dar más. Vamos a ponerle 20. Así sí que podría ser, más o menos. Vamos a ponerle abajo 20 también. Vamos a quitarle un poquito abajo. Y ya podría estar bastante similar. Bueno, pues vamos a guardar. Y ya tendríamos nuestro diseño de footer personalizado. Para luego poder reutilizarlo, como ahora lo vamos a añadir a este template, pero luego los vamos a eliminar. Si queremos luego reutilizarlo en cualquier sitio, lo que voy a hacer es guardarlo en la biblioteca. Y vamos a ponerle el nombre. Pie 1 curso. Y le damos a guardar en biblioteca. Volvemos a guardar, por si acaso. Y salimos, vamos a salir de el constructor. Hacemos clic en el aspa. Y fijaros que ya tenemos aquí asignado un custom footer, un footer, un área de footer. Pero solo a la homepage, a la página de inicio. Recordad que para que todo esto se aplique debemos guardar los cambios. Hacemos clic. Y ahora vamos a ver la web. Perfecto. Vamos a ver el footer. Fijaros que aparece el footer que acabamos de crear. Pero solo debe aparecer en la página de inicio, que es la que estamos ahora. En el resto de páginas debe aparecer el footer que teníamos antes. Entonces, que en este caso, como no tenemos aquí en default website template ningún footer global añadido, el footer que debe aparecer es el que tenemos personalizado desde el personalizador de temas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a la clínica, por ejemplo. Y efectivamente, en la clínica nos aparece el footer que teníamos antes. En equipo. También, tratamientos. Es decir, en todas las páginas y entradas de blog también, en toda la web. Si nos vamos a una entrada de blog. Aparece el mismo footer, solamente en la página de inicio aparece este footer que hemos diseñado. Bueno, de momento voy a eliminar, eliminar, fuera, fuera y guardamos cambios. Y lo dejamos como lo tenemos todo por defecto. Pero ya sabéis que este footer lo he guardado. Lo tenemos aquí en biblioteca Divi, por si luego lo quiero reutilizar en cualquier sitio. Aquí tenemos pie1curso, es el que acabo de guardar. Y cabecera1curso, es el que guardé en la clase anterior, que creamos un header personalizado. Bueno, pues continuamos en la siguiente clase. Gracias.